Hola belleza, espero que estén muy bien, yo soy Pierina Guerra o Katy como ustedes también me dicen y hoy voy a hacer un video despuntándome el cabello, en un video anterior les conté que el cabello me ha crecido pero que tengo estos rabitos que no me convencen porque no tienen volumen y yo creo que ahora voy a hacer un corte hoy es luna llena, así que me voy a cortar el cabello porque dicen que es muy favorecido yo siempre me lo cortaba antes en luna creciente, pero bueno, aquí tienen la credencia de que es en luna llena así que hoy me lo voy a cortar en luna llena, lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a tomar un cepillo y me voy a hacer una coleta, acá me lo voy a hacer como estilo wolfcat que creo que le queda muy bien al cabello crespo y bueno, eso es lo que voy a hacer voy a hacerme una coleta, ya está desenredado, ya vengo a la vez me voy a hacer una coleta aquí, en la mitad, primero porque no quiero como que, no quiero que me quede tan corta una parte de adelante porque después no voy a poder recogérmelo entonces si me hago la coleta muy acá, me va a quedar muy cortico y no voy a poder recogerme la parte de al frente entonces voy a empezar con una coleta allá atrás como para irme cortando de la parte de atrás, del largo, sin comprometer tanto la parte de adelante entonces el cabello tiene que estar súper estirado y más un cabello crespo entonces mira, me estoy soltando los crespitos miren que no lo tengo tan corto, ya ha crecido ha crecido, entonces voy a hacer una coleta aquí que estoy mirando el espejo al frente y bueno, me va a ver la papada y todo pero este es el ángulo como que puedo poner la cámara y que no se me caiga aquí en el baño entonces voy a hacer una coleta acá un poco alta, así ven que es como en la mitad y luego, tengo miedo que se me caiga la cámara así que estoy pendiente, miren ya me hice una coleta alta voy a peinármela si ven lo que les digo, que esto aquí en la punta está muy mal, está muy pelito que se cayó pero está muy poquito entonces lo que voy a hacer es en nombre de Dios voy a cortarme voy a empezar cortándome de a poquito porque no quiero cortarme mucho voy a empezar a cortarme un poquito que es esto son como unos cinco deditos si ven que está poquito entonces voy a cortármelo acá no es más, voy a hacerme otra coletita más abajito disculpen mi mambo pero bueno, voy a hacerme una coletita acá como para asegurarme que no me voy a cortar mucho y ahora voy a cortar con el chistijerita voy a cortar esto miren, miren, miren esto tan largo ya no contigo que ni se me viene voy a cortar estos con cinco dedos miren todo lo que me corté me corté este pedacito lo voy a dejar aquí y con esta tijera que es como de entre sacar para no hacerme esto así porque no lo tengo como muy bien voy a acercarme acá voy a cortarme como la puntita con esto para que no me quede recto ahí va listo ahora voy a soltarme a ver como va y si necesito más me cortaría más todavía me quedo largo así que voy a volver a repetir el proceso y como pienso que aquí está todavía largo miren, todavía yo pienso que si me lo subo todavía podría cortármeles miren me crechó bastante chica todavía esto me lo podría cortar o sea, otros cinco deditos más y de la parte de atrás sí, también como voy a subirme un poquito voy a hacerme la coleta un poco más alta me perdí de la cámara pero voy a hacerme la coleta un poquito más alta prender ahí está arriba vuelve en el pelo y aquí sí se ve la diferencia cuando me coloque la coleta más adelante miren como se me cae el cabello ya este tocaba corte sí o sí voy a colocarme la otra coleta acá voy a cortarme esto esto listo vamos a ver ahora bueno, yo creo que ya de acá está suficientemente corto mirenlo no me lo voy a cortar más de ahí porque no quiero que me quede tan cortico adelante la parte de aquí adelante me quedo así pero la parte de atrás está bastante larga todavía esta parte me gusta este largo me gusta yo no quiero dejar tan corto voy a tomar la parte de acá y me la voy a juntar así eso es lo que yo siempre hago si ven que esta está corta y aquí es donde me voy a cortar lo que yo pienso que me sobra que es esto si estas puntas todavía para mí me siguen sobrando si ven que me quedan como muy largas como ve y eso es lo que no quiero entonces listo voy a cortar acá y esta parte miren y yo pienso que ahora si me queda bien miren a mí me queda bien se me ve una puntita se me ve todavía pero yo voy a esperar que se me seca a ver como se me ve esta vez pero esas puntitas las voy a ir quitando la verdad yo creo que ya es suficiente para que no me quede tan corto ahora me voy a aplicar esto que estoy usando ahorita que es una crema de pindas de escala me aplico un poquito y me lo paso así entre los dedos otro poquito para el otro lado le hago un poquito así porque yo no me lo voy a definir totalmente y les había comentado de estos pelitos yo lo que hago es que tomo un poquititico y miren se toca cogerlos así y darle vueltica o si no me queda como me quedo el video de la vez pasada que les guste como me queda miren ahí está el risito me toca hacérmelo para que tenga forma y a veces me hago el siguiente también como para que no queden esos pelitos ahí ahí está ahora voy a tomar el otro lado miren lo que hablaba miren me lo conozco un poquito de agua porque está demasiado seco miren y ahora se tome un poquitico y lo pegamos así como desde la raíz y le doy la vueltica y miren ahí se hace el churring delito voy a coger el siguiente como para que no quede solito ahí y ya listo yo me lo dejo secar hoy así otro día les muestro como me lo como me lo como me lo encrespo así como gajito a gajito pero hoy no hoy no va a ser eso listo ahora lo voy a dejar que se seque así y listo bueno así me queda miren como se me ve me corte me corte y me quedo igual que el año pasado o sea me vuelve a quedar un poquito más largo porque me había crecido casi me corte bueno un cabillito que no se veía no se veía sano bueno les vuelvo y les muestro esta es la crema de pindel que estoy usando en estos momentos me tocó traerla de Colombia porque aquí la consideré demasiado costosa yo les comenté esto en el mismo video y bueno me está yendo bien cuando me corto el cabello me gusta aplicarme un poquito de aceite en las puntas y voy a utilizar este que compré en la farmacia que es de la marca Irland y es un aceite regenerador no es un aceite crues es un aceite más bien lequidito les voy a hacerme como así un poquito acá solo porque me lo corté como que pienso que necesito un poquito de extra cuidado pero no me explico aceite todo el tiempo listo que les pareció déjenme en tus comentarios y bueno otro día seguimos con más videos sobre el cabello si les interesa un besito muchas bendiciones chaito chau 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 chau